historias del más allá otra sofía pero de apellido cruz sofí buenas noches y buenas noches bienvenida a historias del más allá toluca aquí cerquita de nosotros sofí que bueno mi amiga que bueno y nos llamas para compartir alguna experiencia verdad qué pasó mi querida sí mire yo tengo una anécdota hasta la fecha pues me he preguntado qué pasó mi papá es esta anécdota es de mi papá ya falleció sí él salió muy temprano a las cuatro y media de la mañana a trabajar a una milpa de a una milpa que queda cerca de un perro entonces él llevaba dos burros y llevaba dos burros y iba a cargar tierra para echarle a unos nopales y a unos más de ellas y entonces ya yo de donde echaba en la tierra aproximadamente como a unos 50 metros tenía que acabear la tierra hacia los mayeles y los nopales entonces usted le salió un un monstruo él argumentó que le salió un monstruo como un oso grandote que mofaba 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 muy feo y entonces este el el oso así grandotote se dirigía hacia él entonces los animales empezaron a a este a a a a relicar y tiraron todos los cajones de tierra todo y se van a correr los burros y este entonces mi papá pues espantó y se quedó parado y sintió que la cabeza se le hacía grande entonces el 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 oso este se paró así bueno él decía que se parecía a un oso se paró de manos y empezó a mofaba y iba caminando hacia él pero más o menos aproximadamente unos 10 metros ya para llegar casi a él él empezó a rezar entonces el oso se regresa ya no llegó hacia él pero se regresa mofando y se dirigió hacia el cerro pero ya se dirigió muy enojado así mofando muy feo y pues no sé no sé o sea la fecha yo me pregunto qué sería pero desde entonces él llegó a la casa no nos quería contarnos contó como hasta el tercer día y desde esa vez él empezó a dar mucho sueño no sé ya ya se veía como muy raro y se enfermó y murió pero era un él argumentaba que era un oso era un oso así grandote que mojaba y pero cuando él se regresó se veían sus pitadotas y se volvía a dirigir hacia el cerro mofando mofando muy feo sí y este y pues ya sabes que mi papá ya no estuvo bien no tardó mucho y murió ok ahora Sofi tú piensas verdad sospechas de que fue por este accidente que tuvo con el oso este que él vio ajá o sea crees tú que esa haya sido la causa de la muerte de tu papá ajá sí porque qué cree que le empezó a dar mucho sueño pero así muchísimo sueño a mi mamá no se lo dijo luego luego porque pues mi mamá él pensó que pues iba a espantar mucho y él se lo dijo como al tercer día igual a mí ajá sí sí entonces este pues él este se espantó demasiado porque nos dijo y nos juró que o sea que lo vio y el ese animal grandote este se paró de manos a mofar pero así feo todavía más en ese momento él se le hace grande grande la cabeza y sintió que no se podía ni mover pero él él argumentaba que que él argumentaba que pues él él no se podía mover no podía hacer nada y no se quedó así pasmado claro y este pero dice mi mamá que cuando él llegó pues lo vio raro y como que se empezó a poner así como amarillo así pálido sí sí el susto ajá entonces los burros o sea porque imagínese los burros tiraron la tierra los cajones de tierra y se echaron a correr pero a todo a todo lo que daban ellos todo lo que daban y paraban las orejitas y se espantaron demasiado demasiado los burros nunca habían visto algo igual Sofía ajá fue por eso pero así feo y entonces este mi papá pues como a 10 metros ya el ese osote grandote que él les comentaba que parecía un oso era un rostro sí y que ya 10 metros al llegar hacia él él retó se regresó el oso él ese monstruote pero ya se dirigió hacia el hacia el cerro ajá hacia el monte sí pero este pues bueno ha sido una algo que me preguntaba yo no sé qué sería qué habrá sido verdad ajá porque no no estamos hablando de una persona que pueda medir 3 metros que se han referido algunas historias algunos relatos vi una sombra de aproximadamente 3 metros de altura no en este caso fue pues algo parecido a un oso ajá de un oso normal ajá verdad porque inclusive cuando se regresaba ya ve que el océano se oye como ecos sí entonces dice él que todavía cuando ya sintió que que ese animal se regresaba ajá se oíó su 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 mugido más fuerte su respiración ya de lejos en el cerro sí sí antes di que no perdió el conocimiento ahí Sofía verdad que sí o sea por su propio pie llegó a Casit ajá y como dices tu mamita es más los burros ni siquiera los ni siquiera los encontró porque fue hasta que amaneció los fue a buscar ya estaban los burros en otro pueblo en otro rancho en otro pueblo sí sí no estaban muy asustados oye Sofía qué hora sería esto eran las 4 y media de la mañana ay Dios es que él se levantaba muy temprano para ir a trabajar es que él era una persona muy trabajadora sí claro a él este le gustaba cortar su sacate a las 4 y media 5 de la mañana ya está ya para las 8 de la mañana ya no ya había terminado toda la labor era muy trabajador era una persona que le gustaba mucho el deporte claro también era muy muy deportista sí él él no fumaba no era vegetariano además era vegetariano era delgadito sí sí verdad o sea se cuidaba mucho cuidaba mucho su alimentación sí no tenía vicio alguno no y total de que era un ejemplo para mucha gente sí porque inclusive pues era una persona pues con nadie se metía claro muy respetuoso ajá ajá entonces pues a la fecha me pregunto yo pues qué habrá sido no sé no pero créanme que él nos lo contó y pues él era una persona que pues nunca nos nos hablaba de más o sea él siempre nos hablaba lo que era ajá era muy era muy claro ándele verdad en su en su hablar en su pensamiento exactamente oiga Sofi y a qué edad murió su papá él murió a los 61 años 61 todavía joven sí pero esta esta situación fue lo que lo marcó sí verdad y que no y créanme que créanme que nos lo estuvo diciendo en un lapso seguido como de un mes y nos decía que no que era un oso era un oso era enorme y que mofaba así horrible feo hasta se le sentían sus pitadas pesadas sí así es mi querida Sofi pues qué historia que hablamos de escuchar muere joven tu señor padre porque una noche bueno ya madrugada verdad de ese día se encontró con esto espeluznante con este gente que en verdad escapa a la imaginación de cualquiera y él lo aseguraba era como un oso es un oso gigante me causó mucho mucho miedo y pues no se debe decir gracias a esto pues fue que enferme y y después se morió hace cuántos años que murió tu papi le digo que inclusive la cabeza pues se le hacía muy grande él murió hace aproximadamente unos 15 o 16 años 15 o 16 años verdad y todavía lo recuerdas ah sí porque era muy lindo era una persona pues muy muy trabajadora tenía una mentalidad pues muy muy a dieta no sé por eso le digo que pues lo que nos contó él fue muy verídico así fue sí sí definitivamente y no podemos dudar un solo segundo de lo que contó es más que con decirle que él no era ni miedoso ni nada por eso él más nunca le había pasado nada y hablar así es mi querida Sofi pues muchas gracias querida amiga no a usted que me escuchó estamos en contacto y estoy casi seguro que él te contó muchas historias Sofi que te sabes muchas historias y que lo ideal sería que te reportara seguido con nosotros para que nos cuentes más sí porque inclusive tengo otra anécdota pero ya ya no nos da tiempo reina pero mañana si gusta Sofi sí nos marcas ajá bueno muchísimas gracias al contrario al contrario Sofi esta es tu casa eh muchas gracias buenas noches historias del más allá